Estados Unidos le cierra espacio a Biden y a Trump. Mis amigos, los dos quieren jugar fuerte en las presidenciales de 2024, pero tienen baja popularidad. Hay otras figuras. Mientras la figura de Joe Biden se ha desgastado por cuenta de los problemas económicos de Estados Unidos, el patriota ha estado envuelto en varias calumnias judiciales. Los partidos demócrata y republicano están analizando a fondo si les vuelven a prestar sus chapas a Joe Biden y el patriota, respectivamente, para aspirar a la presidencia de Estados Unidos en el 2024. La razón es que ambos están duramente golpeados ante la opinión pública y, según analistas políticos, podrían restar votos en lugar de atraerlos. Sin embargo, ambos líderes tienen cosas para sacar pecho y pueden terminar siendo los ungidos nuevamente. Por un lado, Biden tiene una popularidad baja que solo logra, según la Corporación Pública de Medios PBS News ou NPR Marist, una favorabilidad del 36% entre los estadounidenses. Biden enfrentó el último envión de la emergencia sanitaria y los rezagos que dejó sobre la economía, a lo que se le suma el problema de migración ilegal con el que lo acusan duramente sus contradictores. Aseguran que es su culpa la repertura de fronteras y, para los más conservadores, eso generó la ola de migrantes. Y, en materia económica, el índice de precios al consumo, IPC, cayó a 8,5% en 12 meses calculado al mes julio, según las cifras del Departamento de Trabajo. Eso es un porcentaje estable, pero que impacta sobre los bolsillos de la gente que, por ser un tema político, termina responsabilizando al jefe de Estado. Recordemos, amigos, que Biden, en noviembre cumple 80 años, ya dijo que quiere lanzarse a la reelección, aunque en su partido no lo ven con buenos ojos. Incluso, su impopularidad también le pasa factura a Kamala Harris, la vicepresidenta, quien aún no cuenta con el apoyo demócrata completo para aspirar a la Casa Blanca. Amigos, la gente se orienta a la economía, y el titán tiene un gran apoyo y, sin duda, está intentando salir y reunir a su electorado, pese a la mala publicidad que le hacen los demócratas, mientras que Biden no lo puede hacer porque está demasiado ocupado siendo presidente. Así las cosas, ni Biden ni Trump tienen un escenario sencillo para mostrarse como opciones fuertes para el 2024 y deben enfrentar, además, las elecciones del mes de noviembre que viene, cuando se puede dar una reconfiguración de las cargas. Pero dime tú, ¿qué opinas al respecto? Déjamelo saber en los comentarios y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América para restituir una verdadera democracia para todos.